Llámame Llámame Cuando tengas que sentir mi cariño Cuando te duela el corazón Cuando se crucen por tus ojos los míos Cuando escuches mi canción Cuando no puedas encontrar tu camino Llámame y verás Que soy la voz que se transforma en mujer Soy el origen del ser Estación del mundo que has de tener Abrázame así Y volverás a ser feliz Volverás a revivir Volverás a mí Con amor La 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 Porque es así, porque siempre será así, cada vez que tú me llames amor. Soy la, soy la, soy la voz.